En mi mente estás con una adicción que se siente muy siempre natural Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada lincón Te vienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás pitando a mí, libertad a mi lado es mi necesidad El dejarme ir es decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí En mi libertad se termina aquí, y sentirte cerca de no es saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, deja que la plaga acusame en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido aquí, entre cada arroz, entre cada celuco la vida Tú, toda noche en azul, que me dice pasar como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto a mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil, entre cada arroz, entre cada celuco la vida Tú, eres tú Arriba mi gente, con más el cariño, toda la gente que está conectada ahí Internacional, Huachambe Allá el rey Presumidos Después siendo en mí, es inevitable, caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Después de la luz, de cada palabra, has faltado mi espada tras cada batalla Descubré el amor, a llegar a ti, y caigo de nuevo en esa conclusión que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, de las que me juegue justamente a ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido aquí, entre cada arroz, entre cada celuco la vida Tú, todo noche en azul, que me vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi tarismán Tú, silencio y sutil, entre cada arroz, entre cada celular Y que has hecho de mí, lo que tú quieras, lo que sientes, lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas, tus sentos, tus zapatos, tú me has moldeado Y en todo vives tú Arriba, Miquete, arriba, Miquete Un saludo de la calle en España Échale Guachambe Y en todo vives tú, todo noche en azul, que me vienes y pasas como un huracán Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido aquí, entre cada arroz, entre cada celuco la vida Tú, adherido aquí, entre cada arroz, entre cada arroz, entre cada chico la vida Y en todo vives tú, me atas a tu cuerpo, no me atas a tu cuerpo, no me atas a tu cuerpo, no me atas a tu corazón